Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer chuletas de cerdo en cebolladas. Es una receta súper fácil y tiene un sabor fabuloso. Además se hace muy poquito tiempo. Como siempre al final del vídeo os dejo la lista con todos los ingredientes. No os vayáis que empezamos ya con la receta. Lo primero que haremos será salpimentar las chuletas de cerdo por los dos lados. Para esta ocasión estoy utilizando chuletas de lomo, pero esta receta también se puede hacer con chuletas de aguja o incluso con otro tipo de carne. Cuando estén salpimentadas vamos a preparar el rebozado. Para ello echamos en un recipiente la harina junto con el ajo en polvo y el pimentón, dulce o picante, y mezclamos hasta que todo se integre muy bien. Una vez que tengamos la mezcla integrada rebozamos las chuletas en ella. Presionamos ligeramente para que la harina se adhiera muy bien y queden completamente cubiertas. Con el rebozado conseguiremos que las chuletas queden más tiernas y absorban todo el sabor de la salsa. Ahora que ya tenemos las chuletas rebozadas, pasamos a freírlas. Echamos 4 cucharadas de aceite de oliva en una sartén amplia y calentamos a fuego entre medio y alto. Cuando alcance temperatura, freímos las chuletas en tandas de dos. Las vamos dando la vuelta a medida que el rebozado se ponga doradito. Cuando estén doradas por los dos lados, las sacamos y las reservamos sobre un plato. A continuación, en la misma sartén, para aprovechar el aceite y los jugos que han soltado las chuletas, echamos la cebolla cortada a juliana o en pluma y los dientes de ajo picados. Rehogamos durante unos minutos a fuego entre medio y alto para que la cebolla se poche, pero sin que llegue a dorarse. Vamos removiendo de vez en cuando y cuando esté blandita, volcamos la cebolla sobre las chuletas que dejamos sobre el plato. Acto seguido, devolvemos las chuletas con la cebolla a la sartén y acomodamos todo para que quede bien repartido. Ahora incorporamos el vino blanco, el caldo de pollo o de carne y el perejil picado. Mezclamos un poco la cebolla con el perejil y cocinamos a fuego medio durante 6 o 7 minutos. De forma opcional, podéis darles la vuelta a mitad de cocción. Pasado este tiempo, retiramos la sartén y ya las tendremos listas para comer. Quedan muy tiernas y sabrosas y es una receta súper rápida, ideal para comer o para cenar. Si te han gustado estas chuletas, dale a me gusta, déjame tu comentario y comparte en tus redes sociales, porque así me ayudarás muchísimo a seguir haciendo más vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!